Hace unas semanas atrás Toy Animation anunció que sus servidores privados habían sido hackeados y si bien hasta el día de hoy no podemos saber qué tan grande fue el ataque, por las consecuencias nos podemos dar una idea. Basta decir que muchos, por no decir la mayoría de sus producciones, han sido pausadas indefinidamente. De hecho, se rumorea que la razón principal de esto se debió a que muchos de los archivos de las series y películas han sido eliminados, sin mencionar el bloqueo de la red interna. Algunas de las series que se han visto afectadas son por ejemplo Digimon Ghost Game y la nueva película de Dragon Ball Super, Super Heroes. Toy ha anunciado que para llenar ese vacío, en el caso de Digimon, se retransmitirán algunos capítulos de la nueva temporada. Sin embargo, la película de Dragon Ball sigue sin una fecha establecida para su estreno, pues recordemos que estaba planeada para estrenarse el próximo 22 de abril. Muchos medios han salido a decir que todo esto solo se trata de una estrategia para arreglar algunos fallos y retrasos en la animación en sus producciones, esto siendo solo un rumor muy poco probable, pues recordemos que, tras todo esto, hay una gran pérdida económica para una de las casas productoras más importantes de Japón. Si bien aún no sabemos la razón u objetivos detrás de este ataque, estoy seguro que la compañía lo está pasando bastante mal. Muchos podríamos pensar que lo merecen después de la poca importancia que le ponen a muchas de sus producciones, lo cierto es que todo esto afecta al desarrollo de futuros proyectos. Puede que solo sea un ataque inofensivo para Toy Animation o inclusive uno con propósitos de extorsión, en lo único que podemos tener certeza, es que todo esto ya lleva más de un mes y hasta el día de hoy no se sabe cuándo se podría solucionar. Esperemos que sea pronto, de no ser así, no solo Digimon, Dragon Ball y One Piece, sino muchos proyectos de animación podrían verse envueltos en una pausa indefinida que podría durar varios meses.